Muy buenas a todos jugones y bienvenidos a Mass Effect Andromeda Y justo antes de empezar se me ha minimizado el juego Nada, le voy a ir bien todo, vale, si Es decir, se ve bien, va bien, ¿cuál era el problema? Tener Windows 10 pirata, y ya está Bueno, ahora si, que si Le siento esa mini pausa que tiene el canal, tengo por aquí mi primo otra vez Sé que con él puedo grabar, por aquí Si, teniendo el aquí, pero Como decir, lo intento Grabar lo menos posible y hacer huecos Incluso el último directo que hicimos de De Kingdom Hearts Es decir, el número 14 Ese mismo Él estaba aquí Por eso digo, de todas maneras Estamos aquí en nuestra quinta parte que restábamos ya Sexta Y también voy a explicar por qué el cambio El problema de Mass Effect Es que te pide El mínimo tener Es decir, si ya está concentrado Y yo no voy a estar perfectamente concentrado Con No voy a estar tan concentrado Grabando que en un directo Bueno, ahora mismo tenemos que Seguir dando a los Ankara ¿Qué les llamaban? Angara Puta mierda de nombre Bien Ah, níquel Bueno, deciros que Me hice una partida para ir probando Configuraciones Y cómo subir al personaje Y me ha salido una cosa graciosa Que es Un personaje que directamente se puede Como va Invisible Pero es que la cosa es que Si Aparte de que te mete un montón de daño Lleva un pase de francotirador Venga Bueno, es mi resumen Eh Venimos a este planeta Después de haber ido Este planeta de los Hangara Ahí estamos aquí Que Seguimos en este planeta y todo Javarl En la que acabamos de salvar Un grupo de Exploradores Que eso fue lo último Bueno, eso y Ayudamos a unos turianos Que estaban siendo asediados Bueno, también El grupo de Phoebe y Jarl Se llamaba El segundo Es el grupo que llevo ahora mismo Con mi personaje Es decir, como Mi otra partida Uff Tiene que estar escuchando Al panadero Y al El perro Procinado Nuevos correos Venga Esto no me mola No me deja saltar Es decir, puedo saltar Desde piquito metro Una de ahí De verdad A ver Tiene que correr electrónico Que nos dice Nos queda a Asari Para Raiders de Cora Raiders Nos informan De la presencia De la presencia De refugiados Asari En Ios Lo has logrado También Sabrán algo De su arca Hablamos cuando Puedas Vale La entrevista No me interesa Doctora Aridana Hola Raiders Disculpa las molestias Tengo un problema Que seguro Que Sam Y tú Resolves enseguida Podría ayudarme Con mi investigación Sobre la Mianma Podemos hablarlo En persona En persona En los laboratorios Saludos A Sam Y a ti Doctora Aridana Jefa De actor fiscal Y La doctora De nexus Vale Ah ya pillé Como se le cambian Los colores Se sigue inteligente No No me voy a la chaqueta La chaqueta Es La mujer Mola un huevo Vale Pero el color Pero el color negro Si Era como Eligeis el color Y le das espacio Vamos por el secundario Espacio Mira que estoy bien Lo cambio Y ya está Me voy a dar espacio Y a ver como se hacía Vamos a hablar con Kerry Y acerca de los sucesos Sin IOS Pues si Voy a tener que Hablar con esta gente Ah no he quitado Lo que es la HV Esta que tenía puesta Bueno la Overline Básicamente porque Bueno pues no perder La estética Ebrás Uh Joel's been keeping me Updated on your Adventures Your Good deeds On our behalf ¿No? Yo los he conocido. Quiero que te conocen que me puedes confiar. Te fuiste de tu camino para liberar ese equipo de la ciencia. Es un acto siniestro. Pero tu agenda real es claras. Para explorar Aya's vault. Jarl dice que quieres ayudar a encontrar a Moshai. ¿Por qué me lo dejaste? Mi personal código es... Yo tengo esto. Oh, un poco arroganoso. Como yo. Aún no hay una respuesta. Por ahora. Hemos conseguido trazar la Moshai a una Facilita de Kett en vault. ¿Por qué especial? Estas Facilitas están protegidas por una tecnología de defensa dinámica que no hemos podido romper. Estamos cerca, pero su capacidad de adaptarse a la velocidad de nuestros procesos actuales. Pathfinder, añadir mi procesos a su programa, probablemente haría la diferencia. Seguramente. Efra, puedo ayudar. Respectamente, esta vez necesitas mi ayuda. No necesitas nada de ti. Nos cuidamos de nuestra propia. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Los científicos ayudan con el programa. Debería que mi equipo se acompañe con tu esfuerzo. Hmm. ¿Qué es la oportunidad de suerte? Estoy ofreciendo. Deberías aceptarlo. Muy bien. No soy malo y me encanta, Moshai. Te lo agradezco en la misión. Gracias. La equipo va a llevar a ti a la base en VOLT. Ellos van a llevar a la Facilita de Kett. Estén fuerte y claro. Adiós. 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 De igual lo que haga. Siempre me como la maceta. En serio. Tengo el don. Bueno. Antes de nada. Vamos a mirar las misiones. El resto de esperanza. Olvidas y relaciones. Seguridad de Final Rider. Vamos a ver. Busca Spence en el Nexus. Ara con Conanatempis. Busca las arcas. Esto de las arcas es largo. Eh? Busca un 2 para evaluar el Palgado de Elian. No, ver el Arca Turiana. Eh, espera. Busca el siguiente de la Rocha de la Arcana. No tal. He escogido de Javar. Un planeta moribundo. Ahora con Kiran, sobre los cronos de Javar. Y me trabo A ver, un capítulo Diré que es extra Es decir, como un numérico Pero va a ser eso, va a ser secundarias Porque si avanzas con secundarias Te quedas muy atrás de De nivel Es decir, que Siempre te hace falta hacer secundarias Por eso te dan mucha experiencia Entonces, subes los niveles Y llegas mucho mejor A ver que hay secundarias Que te amplían Te amplían un poco la historia Te explican cosas que no has visto Porque no habrías encontrado con Sam Sino que tienes que hacerlo Para que se desencadene Está muy, muy bien Venga, a ver Tenemos que ir a Void Antes de que me vaya a sonar por algo Viva Rasa Bien, vamos A ver Estoy pensando Teníamos otra arma Melee Que era la unicuchilla 2 Que mete 311 Pero es que ya está metiendo 200 Y la congela Después en francotiradores Yo es que he tenido Yo he tenido la suerte De que me ha tocado Bueno, me tocó un francotirador Un francotirador Tiene dos balas Pero como te de unas flipas Vale, a la que escopeta Es verdad, tengo la piranha de N7-1 Que esta no la tengo yo Es decir, yo tengo una alien también Tengo una de los De los malos Vamos La misma tecnología que usan ellos Infla, te infla Tiene nueve balas Además Me tocó el mundo de los bayonetas Eso es bastante intensa LZ está en el lado de la montaña Las condiciones son malas Estoy mirando las cajas de la caja Bien Bien Hay una ventisca Enorme Encima Todos esos nieves No mal que se te desequilibra La nave ¿Estás seguro? ¿Quieres salir y empujar? Muy divertido RIDER Digo que todos los personajes Que por si es cierto Hablen más de tres veces Tienen mucho que contar Pero también hay que saber Sacarle la información Bueno, me volvete con resistencia Voy en el sistema noble Temporatura de menos 52 Cuidado con... No, mi chaval No, mi chaval No sabía que nada Estaba aquí No pensaba que nada Estaba aquí ¿Dónde estamos Encontrando a la resistencia? Encontrando a la resistencia No, mi chaval No, mi chaval No, mi chaval Buena suerte 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 Las temperaturas Están bajo la fría Y continúan a caer Bueno, creo que ya he dicho Al principio Pero por si acaso Una media hora Cada Cada capítulo A ver ¿Cómo que ni hay datos relevantes? Me cago en todo Bien Oh ¡Vámonos! ¡Vámonos! Creo que podrían preguntar a los compañeros y demás Yo no he vuelto a tener más cosillas de la Nomad Quiero que el franco de utilidad seguramente lo pueda conseguir otra vez así que vamos a quitarle este a los mods Vale, el modelo ya vamos a explorador Que se queda a 10 puntos Voy a ir por encuentro Me voy a quedar con el ejemplador de aire espacio profundo para algo reserva el juego Vale, después La criogénica, no, el paquete de aceleración No queda en el instante de todas las armas y poder y mejorar la temperatura de esta punta y la reducción del daño Para un municipio incendiaria ¡Vámonos! Y el juego da muchísimas horas de juego solo en secundarias ¡Vámonos! 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 Hay una de las que no este en el escudo que es aquí voy a ayudar de poco en pillarlo pero por si acaso así no 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 cuidado es una carabina y es asquerosa bien cuidado no 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 que raro bueno a ver no 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 ha llegado a identificar el caliviar nativo como la especie inicial que debía impreciso a adoptarse, usarse para la clorificación. Al llegar Helios, hostia, se nos dio en una instalación y empezó el proceso de amonización con la genética Kett. Capacidad de ocultarse amonizado de la genética. Es decir, ya el francoteado lo conseguí un poquito más adelante, creo. Como no me salgo voy a tener que comprar uno, porque ya no puedo estar con el de ráfaga, porque es que es ultra inútil, porque no es un francoteado en sí, es una carabina. Muy bien. La carga que me ha hecho el cabrón. Vamos a mirar a la siguiente sala. ¿Dónde está todo? Ok, quedemos claros. Bueno, bueno. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, el pad de datos. ¿Dónde va? Bueno, estuve aquí, genial. También si hablas con los compañeros y les vas sacando un poco la conversación, Joder, ahora ya lo he puesto para ti No voy a ver Si los vas sacando Con vuestras tienes que ligar con ellos Que era la coña que tenías al principio También También puedes Saber muchísimas cosas Bien Aquí está Bien, veamos ¿Qué? ¿Qué es esto? Bien, veamos Bien, veamos Bien, veamos Bien, veamos Estoy humildo antes de ti Tú que eres el elegido El elegido por el Archon El elegido por ser exaltado 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 Es que es imposible Es que es imposible ¿Qué es imposible? El elegido por ser exaltado El elegido por ser exaltado ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Tenemos que salvar todas las agarras Céntrate Venimos aquí para el Moshai Ella es nuestra primera prioridad Venga, 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 venga Ahora se va a liar Preparaos En plan recargar la arma Esperaos Si tenéis alguna habilidad En CD Espera Espera que esté bien Es que no se podía pasar Venga Estoy buscando Porque No, para mí es que tuve suerte Y me cayó La Vamos a ver El francotirador Gracias A eso A mi potra El francotirador ese Es buenísimo O sea que no No me ha caído Venga Pues si suerte El francotirador Si suerte Venga, venga, venga Aleación Kett Y cobre Si me ha caído hasta la aleación Kett Antes que un arma Ya Extensión de mod doble Es decir, me ha caído Eso No, ve chaval Ok Psic蓮ador Compartible No es compatible No es compatible ¿Quieres preguntar a estos chicos por direcciones? ¿Quién está aquí? ¿Quieres? ¿Están viendo aquí? ¿Están viendo aquí? Venga A ver si veo tachado a lo menos Bien No Estoy concentrado Este es un funcotirador Un funcotirador Un Vamos a probarla Se supone que es Mejor que el nuestro A ver Vale hay que ir para arriba entonces Dios En esta partida le hacía un skate a tu triplem En la otra Entre armas y materiales así De men diverso Nube Chaval No 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 hay que ir aquí, mira, otra muy bien creo que las iban cambiando ahora vale, vale, vale vale, vale es una pena que no me hayan se me volverá la misma arma si, me la vuelvo a cambiar es una puta que no me hayan soltado el fronterador, pero si dos veces la misma arma suena que ha chondeo a ver, que me viene bien tener más armas claro, vamos nunca sobra tener variedad pero a lo mejor yo necesito un buen fronterador y un fusil de asaltar malito, y la escopeta me dejo que sea mala porque el uso que le doy a eso es para cuando aparece uno de estos invisibles meterle tralla, entonces pero el frontero sigmo hace falta para mandar a los compañeros y yo quedarme atrás porque me hacen un montón de daño pues después de esta cinemática cortamos y ¡Gracias! 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 Dije, uno más uno ¡Gracias! 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 ¡Es hora de morir! ¡No podría haber dicho lo mejor a mí mismo! ¡Gracias! 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 ¡Muchas bien! ¡Ahora! ¿Qué fue eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Dios! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¿Cuántos he matado? No sabía... ¡Ryder, no lo sabía! ¡No sabía! ¡Jaw! El maldito pertenece a lo que no pueden. No hay confianza en eso. No. Pero puede ser combustible para la resistencia. Quizás... ¡Ryder! ¡Jaw! ¡Está aquí! ¡Claro! Es decir, lo que toca ahora... ...sería ir contra el que ha transformado... ...Sex. ¡Sam! ¡Déjame a esa sala ahora! ¿Tú puedes ver la resistencia de contaminación? ¿Tú puedes ver el ataque de desnudar? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando el ataque? ¡Estamos jugando por ti! ¡Estás jugando la animación! ¡Estás jugando! una vez si el ascensor el ascensor el ascensor vamos a dejarlo aquí ahora viene un checkpoint justo lo acabo de ver pero bueno para que vean que nos vamos a enfrentar en el siguiente capítulo nos vamos a enfrentar a eso no si bueno esto si que nos vamos a ver en el siguiente capítulo el que vamos a intentar contraer porque después hay que hacer más cosas y se alarga si muchísimas gracias por estar siguiendo la serie que empecé como directos pero de verdad que así es mejor puedo disfrutarlo más, puedo equivocarme más y así disfrutamos más de kingdom hearts en ese directo que kingdom hearts si que mola en directos para poder flipar y movil mucho muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo en el siguiente directo capítulo análisis, resumen de juego o lo que haga falta adiós adiós